Otro volcán desata el pánico en la ciudadanía, esta vez se trata de un cráter ubicado en Japón. Las autoridades informaron que fue la mañana del martes 19 de octubre que se activó el Monte Aso, cerca de las 11.43 hora local, en donde las cámaras de seguridad captaron el momento en que el volcán hizo erupción, el cual dejó una densa columna de humo a más de un kilómetro alrededor del monte y alcanzó altura de hasta 3.500 metros. La actividad volcánica se catalogó en nivel 3, donde la escala máxima es de 5, por lo que se teme que más erupciones se registren en el cráter. Ante esto, se declaró estado de emergencia para que la población esté alerta y listos para evacuar en caso de que se requiera. Esto sucede luego de que el pasado fin de semana se hayan reportado pequeñas erupciones. Japón está situado en el anillo de fuego del Pacífico y cuenta en su territorio con unos 110 volcanes activos. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.